Llegó a Yucatán la primera turbina generadora de energía, que se estará empleando en una de las dos centrales de ciclo combinado que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, está construyendo en la entidad como resultado de las gestiones del gobernador Mauricio Vila-Dosal, para garantizar el abasto y contribuir a disminuir el costo de las tarifas eléctricas, en favor de las familias yucatecas. Luego de arribar al Muelle 7, del puerto de altura de Progreso, en la embarcación BBC Direction, proveniente de la ciudad de Sabanán, Georgia, en Estados Unidos, ya se encuentra en el estado la primera de las tres piezas, que se estarán empleando para alimentar las plantas de ciclo combinado Mérida y la de Valladolid, las cuales cuentan con un importante avance en su edificación, y se prevé estén listas antes de finalizar el 2024, para brindar suficiencia energética al estado para los próximos 25. O 30 años, llegó a territorio yucateco la primera de las tres turbomáquinas que estarán alimentando dichas centrales, fruto de las gestiones del gobernador Mauricio Vila-Dosal ante la Federación, se empleará para la operación de la planta Mérida de la instancia federal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!